¡Ahhh! 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 Vamos a acampar a Río Verde. ¿A dónde? Dicen que los gatos tienen siete vías. ¡Ay, eléctricos mitos! Quería preguntarle dónde puedo conseguir los requisitos para participar en el concurso de periodismo ambiental. Uy, ¿te animaste bien? Tenemos que hacer algo. ¿Qué tal sea un asesino en serie? ¡Dios mío! Están apareciendo muertos en circunstancias extrañas. ¡No se sabe qué está pasando!